No te preocupes por mi, yo estoy tranquilo Si ella te quiere a ti, te felicito Tu sonrisa disfrazada, tus palabras fabricadas Cualquiera engaña y no me extraña Cuídala mucho, vigila bien sus pasos No las sueltes ni un instante de tus brazos No es bastante con quererla, ahora debes retenerla Un descuido tuyo y corto el sueño Con el mismo acero que pusiste tú en mi cuello Puedo separarla de tu almohada Con el mismo acero que cortó su amor del mío Puedo separarte del camino Por donde pasa el amor siempre se quedan huellas Ten cuidado con el tiempo se renueva Reconozco que has ganado Pero no de un modo claro Aprendí tus pasos, ten cuidado Con el mismo acero que pusiste tú en mi cuello Puedo separarla de tu almohada Con el mismo acero que cortó su amor del mío Puedo separarla de tu almohada Con el mismo acero que cortó su amor del mío Puedo separarla de tu almohada Con el mismo acero que cortó su amor del mío Puedo separarte del camino Con el mismo acero que cortó su amor del mío Con el mismo acero que pusiste tú en mi cuello Puedo separarla de tu almohada Con el mismo acero que cortó su amor del mío ¡Gracias!